¿Crees que te cuente el poder de storytelling? Mira, de storytelling mucha gente habla, pero realmente en la práctica no sabemos cómo implementarlo. Yo te puedo dar, te puedo dar una ayuda, te puedo mostrar algo que te va a guiar en cómo utilizarla. ¿Te interesa? Bueno, si te interesa, déjame que te cuente una pequeña historia y después te muestre cómo eso encaja y cómo tenemos que hacer para esto. Una historia real que mucha gente me pregunta a mí cómo hice para obtener tanto éxito acá en Estados Unidos. Estoy entre menos del 1% de la gente de altos ingresos en los Estados Unidos como consultor, como empresario. Y bueno, yo si bien estudié, fui a Inglaterra, estudié en la Universidad de Manchester y después me vine a la Universidad de Harvard. Pero te digo una cosa, no me fue fácil. Cuando volví, cuando me voy de Inglaterra, me vengo acá a Boston, fue durísimo, durísimo. No tenía dinero para, durante todo el día no tenía dinero, o sea, o comía o almorzaba o cenaba. No, entonces tenía que decidir porque estaba ahorrando. Argentina, yo originalmente soy de Argentina, hizo default. Es cierto, Argentina entró en default, entonces no se podía entrar y sacar dinero. Yo, imagínate, yo estaba viviendo de allá, no tenía tiempo, estando en la Universidad de Harvard por un año y medio, escribiendo toda mi disertación, trabajando toda la parte de negociación. Este, no, no, mira, me fue, pero es extremadamente, extremadamente difícil. Y te lo cuento para que veas, ¿no? Porque muchas veces, la gente no se da cuenta, pero, este, estaba muy cansado. Estaba muy, muy, muy cansado y terminé, y lo que tenía que terminar aquí en Harvard y de irme, irme de nuevo a Inglaterra para hacer mi doctorado, ¿no? Y cuando pensaba en irme de nuevo a Inglaterra, hacer el doctorado, ya tenía 30 años. Y digo, bueno, voy a seguir siendo estudiante, 3 años más, 4 años más, ¿hasta cuándo? Con todo ese sueño de dejar de ser inmigrante, viste, Argentina colapsaba, teníamos esto, siempre había problema. Y digo, bueno, ¿por qué no puedo establecer una familia? ¿Por qué no puedo ganar dinero? Yo viví en una familia donde vivíamos bien, pero, viste, mi padre, viste, que te dice que el dinero no crece en los árboles, ¿no? No sé si te ha pasado, el dinero no crece en los árboles, que te crees, apaga la luz, apaga esto, apaga lo otro, siempre, ¿no es cierto?, que esto, el auto, que había amigos que se me reían por el auto de mi padre, ¿cierto?, y es duro, y es duro. Y estoy acá en Estados Unidos, logro estar acá y digo, bueno, bueno, voy a trabajar a ver si empiezo, ¿cierto? Y trabajo el primer año, gane menos de 5.000 dólares. O sea que, acá, para vivir en Estados Unidos, imagínate, entonces ya estaba para atrás, ¿no? Pero te digo sinceramente, todo el segundo año también. Entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a Argentina o no? No, 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 viste, estaba con todo ese dilema, con todo ese dilema de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil, cierto? No podía vender, no podía hacer esto, ¿no es cierto? Quería, quería llegar a algo, ¿no? Y no, este, es muy, muy, muy difícil. Llamabas con la gente y dices, no, bueno, viste, cuando hablas con la gente y que no querés decir lo mal que estás, viste, que te sentís por dentro totalmente un perdedor y vos decís, no, bueno, estamos así, que va a funcionar esto, que va a funcionar otro, que este otro, emprendimiento, que estamos tratando acá, que esto, que lo otro, pero no vendo nada. Soy como profesional, viste, la gente te pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Y yo soy consultor, soy negociador. Me da vergüenza. No sabía qué decir, no sabía cómo, este, te dolía muchísimo. Como consultor, vos sabés, como, claro, vos ves que no estás ganando, vos ves que en la empresa no está entrando nada de dinero. Entonces, ¿qué haces? Te da vergüenza decir o no. Te da vergüenza decir que sos negociador, que vendés, que hablas con la gente, ¿no es cierto? Y eso te afecta a uno, te afecta personalmente. Vos empezás a pensar, bueno, pero ¿quién soy? ¿Por qué? Bueno, estudié en Inglaterra, estudié acá en Harvard, estudié, estoy trabajando y todo. Este, ¿quién quiero ser? Porque al final, si esto es la vida, es esto que tengo que seguir así, ¿no es cierto? Estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo bien? ¿No es cierto? Este, con las personas que trabajo, viste, no me pagan. Este, cuando voy a pedirle que esto, los clientes con problemas, el proveedor que no, que si no pago esto, que si no pago lo otro. Y no sé cómo, yo estudié tanto sobre negociación y sobre clientes y sobre liderazgo, pero no sé, no lo puedo ver, no lo puedo ver. ¿No? Y bueno, estoy un día así caminando y empecé a caminar cuando iba hacia el banco, ¿no? Este, ¿no es cierto? Y estoy caminando y veo, ¿no es cierto? Una persona que probablemente, probablemente haya bajado, haya salido del banco, lo veo, ¿no? Lo veo un auto espectacular, Mercedes Benz espectacular. Lo veo así, pero vos viste a esa gente que ves el saco, que, viste, veía así de lejos como que, como el reloj, viste, como que, oh, por Dios, viste ese, calculo que el reloj tiene que valer tres, cuatro años del pobre sueldo que estaba ganando, ¿no es cierto? Y viste cuando te das cuenta la ropa, el traje, los zapatos y todo en el teléfono, ¿no es cierto? Es decir, todo, toda la vida le sonríe, todo. Y bueno, y no sé, no sé, miré así, miré y dije, pero, y agarré y corré. No sé, agarré y, y empecé a correr, empecé a correr para, porque no quería que se suba al auto y se vaya, empecé a correr, empecé a correr y me, y voy por la ventana del costo, le digo, para, para, escúchame, imagínate, con mi acento el tipo dice, bueno, ¿qué le pasa, viste, un crimen? No, 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 perdón, 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 te puedo hacer una pregunta, te puedo hacer una pregunta, y el tipo, viste, mira, sí, viste, dice, sí, viste, grande, bien vestido, pero, muy bien, una, una pues, le digo, mira, le digo, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, estoy tratando de vender, estoy tratando de hacer esto, quiero tener una familia, ya tengo más de 30 años, vengo estudiando, no sé, soy, fracaso en todo, si bien, soy bueno estudiando, pero, pero no sé cómo, no sé cómo, hablar con la gente, no sé, porque, los clientes me dicen que no, los proveedores dicen que no, y el tipo, el tipo, mira, ¿no? y se, viste, como diciendo, viste, yo, me agarraste de psicólogo, ¿no? Y digo, perdona, perdona que te diga esto, pero, te veo, vi el auto tuyo, tu ropa, el teléfono, el reloj, ¿no es cierto? Y, estás contento, quiero estar contento, no sé qué he hecho mal en la vida, y, y el tipo me dice, bueno, dice, no sé, a ver, sentate, sentate, porque, me vio bien, viste, entonces me siento, dice, bueno, mira, dice, agarra, y dice, a ver, mira, y saca, y saca la copia de este libro, saca la copia de este libro, y me dice, mira, dice, este, yo creo que por lo que vos me contás, este libro, te puede ayudar mucho, le digo, uy, bueno, es de Harvard, le digo, yo, si yo estudié acá, Max, si yo, yo, yo estudié este libro, yo lo conozco, y, dice, bueno, mira, dice, lo que te voy a decir es una cosa, si no lo leas, todo de golpe, yo quiero que vos leas 20 minutos del libro, y otros 40 minutos, veas como vos lo implementas, yo te avance, o sea, vos agarrale 20 minutos, y implementalo, y vas a saber, cómo ir, y trabajar, y convencer a tu cliente, vas a saber, cómo ir, y hablar con tu jefe, con tu socio, con la gente con la que estés trabajando, y convencerlo, vas a saber, cómo coordinar con los proveedores, lo que podés, y lo que no podés, y bueno, acá está, usted fíjense, que estuvo en la pileta, estuvo en todos lados este libro, en todos lados, y me lo comí, lo leí, lo leí, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces, tal cual, ¿no es cierto? Empecé a leerlo, empecé a implementar, empecé a trabajar, después de tres años, agarré, empecé a buscarlo, empecé a ir a buscarlo, hasta que lo encuentro, y digo, gracias, y si quiero, quiero agradecerte, ¿cómo te puedo agradecer? ¿no? Y mira, no solo este libro, sino lo compré en tapas duras, está en castellano, ¿no es cierto? Y después, bueno, todo lo que era del autor, Max, todo lo que es del autor, aquí está, todo lo que es del autor, lo puedes ver, todos los libros, no, no, no te voy a decir, mostro, todo lo que es del autor, Max, me lo comí, me lo comí, empecé a trabajar, empecé, a todo esto, ¿por qué? es algo que te interesa, ¿no es cierto? por ahí como que no me gusta leer mucho, si bien tengo muchos libros, pero me encanta escuchar, cuando estoy haciendo gimnasia, cuando estoy caminando, cuando voy en el auto, entonces hice, con el micrófono mío, hice una copia, ¿no es cierto? del libro, y la grabé, después, muchas veces, ¿viste cuando el libro, lo ves todo, y realmente te cuesta captar? Yo hice un resumen, de lo que realmente lo fui implementando, y cómo fui utilizando, todo este libro, para lograr el éxito, te lo voy a poner, acá en el link, lo voy a poner, y para que no les gusta, ¿no es cierto? leer por leer, porque mucha gente somos así, que no les gusta leer por leer, tenemos que tener un sentido, yo hice, de cada capítulo, de este libro, de cada capítulo, ¿no es cierto? está todo marcado, todo de capa, yo hice, una, un resumen, como un to do list, una lista, de lo que hay que hacer, ¿no es cierto? yo lo contacté al profesor, lo contacté, le dije, le expliqué la transformación, que tuve, ¿no es cierto? y cómo lo quiero compartir, bueno, fuimos charlando, hablamos, no hablamos, nos enviamos email, y quería, acá, para las primeras, 50 personas, que vayamos todos a Boston, que vayamos todos a Boston, a, 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 a un salón, en, hay cerca, en, en Cambridge, ¿no es cierto? en Boston, vamos a ir, a tener toda una tarde, a trabajar, y a ver, y que él nos explique, distintos puntos del libro, pero únicamente, para los, 100 primeras personas, que se, inscriban, acá abajo, para eso, no es cierto, esas son las 100 primeras, ¿ah? entonces, por eso te digo, que, la transformación está, tenemos que buscarla, ¿qué te parece? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? Gracias.